Shalom, shalom a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que se conectan con nosotros para poder estudiar juntos la palabra del Santo de Israel. Es siempre un honor, un privilegio servir a nuestro Padre y poder traer la palabra de Él. Así es de que esperamos de que esta enseñanza sea de bendición a sus vidas. Estamos aquí siempre haciendo algunas cositas antes de comenzar. Poder hacer unos pasitos que al no tener a mi esposo pues me cuesta, ¿verdad? Un poquito a mí solita, pero cuesta tiempo, nada más un minutito y ya con esto pues ya este podremos nosotros comenzar en un momentito más. A ver. Dime un segundito por favor, que ya con esto ya nosotros comenzamos nuestra enseñanza de este día. Bueno, comenzamos entonces dándole gracias al Padre siempre porque créanme es una bendición de verdad, familia, poder tener la bendita Torah de de alimento, de guianza. Es un privilegio, un honor para nosotros poder abrir este libro que tiene impregnadas las palabras, las palabras de la boca de nuestro Rey, de nuestro Abba. Así es de que bueno, vamos a comenzar entonces en este día dando primeramente pues la bendición de tener la palabra de Él. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha otorgado su bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Rey precioso, por darnos vida, por darnos salud, por tener a nuestra familia, Señor, con bien. Padre, por tenerlo a usted, Señor, sobre todo, porque usted nos hizo parte de su pueblo Israel. Gracias por Yeshua, porque es a través del sacrificio en la cruz que podemos ser parte del pueblo de Israel. Gracias por su Ruach HaKodesh, quien nos dirige a obedecerlo a usted, Padre. Gracias, mi Rey, porque en este día nos disponemos a estudiar, mi Rey, los dichos de su boca, las experiencias de el pueblo de Israel, nuestros hermanos, Señor, las experiencias de Moshe, Rabbeinu, Moisés, Señor, de Aarón, de Ajarón, Señor, el Coen Gadol, el sumo sacerdote. Que podamos aprender, mi Rey, que podamos aprender en este día el mensaje que usted tiene para todos nosotros. Somos nosotros sus talmidín, somos sus discípulos, somos estudiantes, usted es el maestro, usted es nuestro rabí, usted es nuestro roe, usted es nuestro buen pastor, y nosotros las ovejitas de su prado, necesitadas de comer de esos pastos verdes que solamente usted nos puede dar. Abba, le suplicamos, Señor, como siempre son nuestras oraciones, Señor, que usted guíe, guarde, perdone a todos nosotros, Señor, su pueblo, y a todos nuestros familiares, del más pequeñito al más grande, cada uno de ellos por nombre, Señor. Que vengan ellos a hacer teshuva, nuestras familias, las ovejitas perdidas de la casa de Israel, que vengan a hacer teshuva para que entren a la obediencia de la bendita Torah, mi Rey, por favor. También, Abba, que usted sane a todos los enfermos que están con un padecimiento de enfermedad física, Padre, y también a los enfermos con padecimientos de enfermedades emocionales, Padre. Aquellos que tienen en su corazón, Señor, dolor, falta de perdón, raíz de amargura, rencor, resentimiento, celos, divisiones, Padre. También, Señor, aquellas enfermedades emocionales, ataques de pánico, insomnio, depresión, Señor, ataques de ansiedad. Padre, todas estas enfermedades que atacan, Señor, a la humanidad. Se lo suplicamos, Padre. Y, por último, mi Rey, yo le suplico que usted también ponga su palabra en mis labios, Rey mío, Dios mío, Señor, yo sé que solamente soy un vaso en sus manos. Es su palabra, es su poder. Usted es el pastor, mi Rey amado. Señor, hable a través de mí el mensaje que usted sabe que todos nosotros, los que hoy estamos aquí estudiando, necesitamos, necesitamos aprender y poner en práctica lo que aprendemos. Así es que, Abba, unja mis labios, se los suplico, mi Rey, por favor, y ayúdenos a entender el mensaje que usted tiene para nosotros y que lo podamos poner en práctica sobre todo eso. Que traiga, Señor, consuelo, que traiga shalom, pero que también lo podamos poner en práctica, mi Rey. Shem Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Bueno, amada familia, hoy pues corresponde la Parashah Korach, la Parashah Korach, y la Parashah Korach está, la porción de la Torah está en el libro de Bamidbar, ¿verdad? Me encanta, mi esposo y yo ahorita estamos pasando por un desierto con incertidumbre, y me encanta saber que el libro que estamos estudiando es Bamidbar. Números, le tradujeron el libro de números, pero se llama En el desierto, Bamidbar. Así es de que, pues, esta es la oportunidad, al estar en el desierto, es la oportunidad que el Eterno nos brinda. No fue el diablo, no fue Satanás. El Eterno nos trajo a este desierto con propósitos, con propósitos de amor, con propósitos de entrenarnos, con propósitos de fortalecernos, con propósitos de corregirnos, con propósitos de aprender. Hermanos, el desierto con Hashem es el mejor lugar donde podemos estar, créamelo, porque ahí somos entrenados. Yo sé que no nos gusta el desierto en lo humano, pero tenemos que ir entrenando esta mente y esta boca y este corazón y esta alma y estos ojos y estos oídos y esta boca para decir Gracias Hashem, por todo lo que nos das. Gracias Hashem, toda, toda raba. Gracias por el desierto, por las pruebas, gracias por todo. Así es que la porción de la Torah está en el desierto, en el libro de números, capítulo 16, versículo 1, al capítulo 18, versículo 32. La porción de la Haftará está en primera de Samuel, capítulo 11, versículo 14, hasta el capítulo 12, versículo 22. Y la porción del Brit Hadashah está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Así es que bueno, vamos a comenzar. Yo hoy voy a estar utilizando el Humash. Voy a estar leyendo del Humash, donde pues hay comentarios de Rashi, hay comentarios de Iván Ezra, hay comentarios de Rambam. Así es de que de allí estaré tomando los comentarios de la Parashah de hoy. Coraj, Parashah, Coraj, ¿verdad? Pues Coraj es un nombre. Coraj es un nombre. Y antes de comenzar a leer, pues a mí me dio curiosidad. Sabemos que en hebreo los nombres, las letras tienen significado. Los nombres tienen significado. Entonces yo quise saber si Coraj, que es pues el personaje del cual estaremos aprendiendo en la Parashah de esta semana, y lleva su nombre. Imagínense qué tan importante para los sabios, para los jajamín, los sabios de Israel, de que le pusieron al nombre de la Parashah de esta semana, el nombre de Coraj. Entonces, para mí, para mí, este, sorpresa, Coraj viene de la misma raíz, y así se pronuncia en hebreo, Coraj. En español es Coré, pero en hebreo es Coraj. Y Coraj viene de la misma raíz de Coraj. Y Coraj, familia, es calvo, que en varias Parashah, en las últimas tres, si no me equivoco, o cuatro, estamos estudiando de la calvicie. Entonces, el Padre nos quiera regalar el tiempo para poder, este, informarnos más, porque hay cosas en la Torá que como nosotros no hablamos el idioma hebreo, porque nosotros todavía no entendemos el contexto cultural, idiomático, no entendemos, este, los tiempos en que se escribió la Biblia. Por muchos motivos, nosotros todavía no comprendemos muchísimas cosas. Y yo digo, si el pueblo judío que habla en el idioma, que han estudiado el contexto, no se la saben todas, imagínense nosotros por dónde andamos. Mucho para caminar, mucho para aprender, y mucho para desaprender. Entonces, esto de la calvicie, necesitamos tiempo para estudiarlo, porque resulta que Coraj, o Coré, como lo tradujeron en español, viene de la misma raíz de calvo, de raer el cabello. Y dice que en las escrituras hubieron dos edomitas con el nombre de Coraj. Ahora, sabemos que Edom es enemigo de Israel. Bueno, hubieron dos edomitas con el nombre de Coraj, pero también hubieron tres israelitas en la escritura con el nombre de Coraj. Y bueno, esto quiere decir también este granizo, hielo, a ver qué más, la parte de atrás de la cabeza, todo con calvicie. Así es de que, bueno, tendremos un día que hacer un estudio sobre esto. Caraj, queraj, coraj, quereaj, careaj, corja, corja. Todo viene de la misma raíz. Así es de que algo nos quiere decir el Padre, por lo menos aquí en Arca de Adonai, de forma personal, algo nos quiere decir el Eterno, porque este es el nombre del personaje de hoy. Entonces, este personaje de Coraj, algunos puntos importantes que debemos de tener en mente es de que viene de la tribu de Rubén. Viene de la tribu de Rubén. Sabemos que son dos de las tribus de Israel y Coraj viene de la tribu de Rubén. Rubén fue hijo de Lea. Lea de Jacob y de Lea. Quiere decir, ¿verdad? De que, pues, sabemos que Jacob no estaba enamorado de Lea, sino que se la dieron y él ni cuenta, se dio, y bueno, ahí nace Rubén, de él haberse, pues, en realidad casado con Lea, él sin saberlo. La historia algunos ya la sabemos, y si no, búsquen en la Torah. Entonces, Coraj es hijo de Lea y de Jacob, perdón, Rubén es hijo de Lea y de Jacob, y de Lea y Jacob sale la tribu de Rubén, y de Rubén es un descendiente, Coraj. Y Coraj es un primo de Moisés, de Moshe Rabbeinu, del gran profeta Moisés. Entonces, vamos a comenzar a leer para ver qué fue lo que sucedió en esta parasha. Capítulo 16, comenzando con el versículo 1. Dice, y voy a usar el Jumash y voy a apoyarme también en la Reina Valera. ¿Ok, familia? Bueno. Dice, se apartó Coraj, hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Levi, y Datania Virán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Eran estos jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra a Jarón, y les dijeron, es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Hashem. Por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Escuchó esto Moshe y cayó sobre su rostro. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Coraj dice que se levantó con 250 hombres de Israel, y seguimos poniendo énfasis en las cosas que el Padre nos dirige a poner un énfasis. No era gente del mundo, no era gente de afuera, sino que eran de la congregación, del pueblo de Israel. Cada vez tienen más sentidos. Mire, entre más estudiamos la Torah, más sentido van teniendo las palabras de Yeshua. Yeshua dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así es que, familia, cuando Yeshua dijo esas palabras, pues ya todos estos eventos de la Torah habían sucedido. ¿Qué gran fundamento tenía Yeshua para pronunciar esas palabras? Que Yeshua era un fiel estudiante, observante, obediente de la Torah como buen hijo de Elohim y como buen judío que él era. Y asumimos, asumimos que era del grupo de los fariseos, igual que Pablo, fariseos, ¿verdad? Estudiante de la Torah, obediente de la Torah. Entonces, cuando vemos aquí que Coraj, o Coré, como dice la reina Valera, que Coraj se levanta en contra de Moshe, es de la misma congregación. De la misma congregación donde se estaban levantando los enemigos de Moshe y de Ajarón. Entonces, familia, pues, ¿cómo podemos pretender que en nuestras congregaciones, ahora aquí en estos años, en el 2021 en el cual estamos, no sucedan estas cosas? Todo lo que fue, será, no hay nada nuevo debajo del sol y la historia se repite, se repite y se repite. Con la diferencia que antes decíamos los del mundo y los de la iglesia. Y ahora ya entendimos que no es así siempre. No, no es siempre así. Algunas veces sí, pero en la gran mayoría de veces es de la misma congregación y de la misma familia. Recuerde, Israel es un Ejar. Palabra que todavía nosotros no hemos comprendido. Estamos empezando a comprender. Israel es un Ejar. Entonces, Israel es nuestra familia. Ustedes y yo somos familia. Hijos del mismo Dios. Entonces, aquí se cumple pues lo que Yeshua enseñó. ¿Verdad? Hay veces, y no es que mi esposo es mi enemigo, mi esposa es mi enemiga, mi hijo, mi hija, mis enemigos. Lo que pasa es que se ponen en contra, cuando todavía no conocen la Torah, se ponen en contra. Y no nos ayudan el ambiente que vivimos con ellos, la relación que tenemos con ellos. No nos ayuda a ser personas que obedezcamos la Torah. Porque les amamos tanto y en la mayoría de veces ellos nos aman a nosotros. Entonces, hace difícil la convivencia y muchas veces hace difícil el obedecer la Torah porque no estamos todos en la misma página. En inglés dicen, we are not on the same page. Entonces, hay que seguir, familia, vamos a seguir, no tiremos la toalla. Y la parasha de hoy, pues hay que pedirle al Padre, seguirle pidiendo a Abba, por la misericordia de Él, que no consuma a nuestros seres queridos. Que por favor los saque de Egipto, de esa mentalidad egipcia y entonces que puedan venir a hacer su alma, su corazón, su voluntad, su entendimiento en línea con la Torah. Entonces, Korach, del pueblo de Israel, primo de Moisés, se levanta de la tribu de Rubén, se levanta convenciendo a 250 hombres. Y miren lo que dice la Torah. 200, versículo 2, estamos en Bamitbar, números. Capítulo 16, versículo 2. Estos separaron ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Estos eran jefes de congregación convocados a reuniones, hombres de renombre. O sea, que estos 250 que se le están uniendo a Korach, no eran nada más, no por disminuir, ni poner por debajo, por favor no malinterprete mis palabras, pero no eran nada más israelitas, que ya con eso es gran responsabilidad. No solamente eran israelitas, pero eran jefes, líderes en la congregación. Eran de los líderes que eran convocados a reuniones que Moshe y a Jarón tenían con los ancianos de Israel. Recordemos que hace unas parasha atrás, pues ya se había formado el Sanedrín, los 70 ancianos, los 70 jefes, ¿verdad? Y así el padre los iba poniendo, pues recuerde, habían líderes de día 10, día 50, día 100, o sea, había muchos líderes, además de los 70 ancianos. Entonces dice que eran hombres de renombre, eran líderes, eran jefes, dice el Jumash. Quiero ver qué dice la reina Valera en el versículo 2. Dice príncipes de la congregación de los del consejo. Muchas congregaciones hasta el día de ahora usamos ese término, los consejeros. Yo, en mi opinión, digo, en mi opinión, un buen pastor tiene que tener una junta directiva, tiene que tener ancianos o consejeros para que el pastor se someta a alguien también y no diga aquí mis chicharrones truenan porque aquí dice pastor y aquí mando yo. No, tiene que haber eso de someternos los unos a los otros. La congregación se somete al pastor, el pastor se somete al eterno y el pastor se somete a los consejeros, a los ancianos, a la junta directiva. Eso es un orden que viene de la escritura. Esto eran esos 250 varones, jefes, jefes. ¿Y qué hicieron? Se congregaron en contra de Moisés y de Aarón. ¡Wow! ¿Suena familiar, familia? ¿Suena familiar? Esto no ha cambiado y sigue pasando desafortunadamente hasta el día de hoy. Y a mí siempre me gusta poner, por ejemplo, cosas que yo he vivido. Por ejemplo, yo estuve en una congregación por 18 años. Antes de venir a la Torah, yo fui miembro de una congregación 18 años. Yo no andaba cabrita brincando de aquí para allá, no. Yo ahí estuve 18 años y pues ahí vi de todo. Allí aprendí de todo. Y pues, tristemente, muchas veces son los líderes los que se levantan en contra del pastor. Los de la propia familia se levantan en contra del pastor. Bueno, pasó en Israel. Se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Y mire las palabras de Korah. Es excesivo de su parte. ¡Wow! Y ya vamos a leer el comentario del Jumash. Es excesivo de su parte. Pues, toda la congregación, todos ellos son santos. Y en su seno está Hashem. Por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Miren, estos oídos que aquí el Eterno me dio a mí, estos dos oíditos que tengo. He escuchado ese comentario en estos casi 11 años personalmente pastoreando junto con mi esposo. Como usted no tiene una idea. ¿Cómo que no haya pastor? Oícame. El padre pone a cada uno. El pastor no es más que el maestro, ni el maestro más que el pastor, ni el que tiene el don de sanidad, ni el que tiene el don de sueños, ni el que tiene don de profecía. O sea, todos somos importantes, ni el que barra y trapea. Es que todos somos importantes para el Eterno. Pero hay personas, y yo vengo diciendo, ¿verdad? Según vamos avanzando en los estudios, este es otro espíritu que no debemos de tener. Padre, ayúdanos, si tenemos el espíritu de Korach, sácalo de adentro de mí. Porque lo que Korach estaba diciendo es, toda la congregación, todos son santos. Moisés, qué exagerado que sos vos con esto de que sos el líder. Qué exagerado sos, Moisés. ¿Qué no ves que toda la congregación de Israel son santos? O sea, lo estaba, en lo que él estaba hablando, fíjese, lo estaba hablando con el motivo de meter cizaña, de poner cizaña, ganándose a todo el pueblo, ganándose la voluntad del pueblo, para que junto con el pueblo, él y todo el pueblo estuviera en contra de que a quien el Eterno quiso poner como líder. Se nos olvida, familia, que si el Eterno quiere levantar a alguien para tal trabajo, esa persona no es más que los demás. No, yo la manera que ahora veo cada vez más es, todos tenemos responsabilidades diferentes, no más, no menos, diferentes en el reino de Elohim. Y cuando nosotros sabemos que es el Eterno, quien ha puesto a alguien en determinada función en el cuerpo del Mesías, y nos levantamos nosotros como Korach diciendo, eres excesivo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No ves que todos ellos son santos y todos están en el seno de Hashem? Entonces, ¿por qué te elevas sobre la comunidad de Hashem? ¿No era cierto que Moisés se elevaba? Moisés simplemente estaba haciendo paso a paso, padre, dirígeme, padre, dime tú qué decir, padre, dime tú qué hacer. Y Moisés se limitaba a buscar la voluntad del padre y a hacer la voluntad del padre. Pero Korach y personas que hoy en día tienen el espíritu de Korach, yo sigo siempre también trayendo esos espíritus tan feos y los llevo hasta Hazatán, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Hazatán, dice la Biblia, era uno de los ángeles el más lindo, allá en el cielo, creado por el Eterno. ¿Y qué fue el problema de él? El orgullo. El orgullo que no lo dejó someterse a la autoridad del Eterno, y quiso ser igual que el Eterno. Y muchos de nosotros luchamos con eso hoy en día. Se nos olvida que si la persona, sea pastor, sea maestro, sea que tenga don de profecía, don de sanidad, cualquiera que fuera el don que el padre le ha dado, que viene de parte del padre, y quiénes somos usted y yo para ponernos en contra de la persona que el padre ha levantado a tal responsabilidad. Y mucho peor, lavarle el cerebro, meternos en el corazón, en el alma del resto de la comunidad para crear esa división. Mire, de esto vamos a dar cuentas en aquel día, familia. Vamos a dar cuentas, dice la Escritura, de toda palabra que ha salido de nuestra boca, vamos a dar cuentas. Cada vez aprendemos más y más, y hasta ahorita, lo que yo comprendo. Y mire, en este caminar de la Torá, digo, Dios mío, si me aprendo de mis maestros, bueno, de los maestros, no puedo decir mis maestros, pero sí puedo decir de los maestros. Por ejemplo, el More Rico Cortés, el pastor Walter Agosto, yo trato de aprender de ellos. Y una de las cosas que me encanta que ellos dos dicen es, mire, esto entiendo ahorita, y si estoy equivocado, pues después en el futuro vendré y les diré, miren, familia, miren, hermanos, me equivoqué. Y esa postura la tomo yo. Si ahorita este es mi entendimiento, esto es lo que yo les voy a enseñar. Y les voy a decir, esto es lo que yo entiendo. Y si lo que yo entiendo es incorrecto, pues me presentaré delante de ustedes como estoy ahorita, y les diré, ups, familia, me equivoqué. Vamos a corregir. Porque yo soy una mera humana, una estudiante igual que usted. Entonces, lo que yo entiendo, familia, es de que ese espíritu de Korach sigue haciendo daño a las congregaciones. Y recordemos que vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Y lo que yo hasta ahorita entiendo es que el Padre sí nos perdona. Sí nos perdona. ¿Por qué? Porque no caemos muertos. Recuerde que la paga del pecado es muerte. O sea, que cada vez que violamos la Torah, es pecar. Violar la Torah es pecado. Entonces, cada vez que pecamos, a la primera tendríamos que ya haber caído muertos. No estaría vivo ni usted, ni yo. Y esa es la gracia. Esa es la misericordia. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no morimos. Y tenemos la oportunidad de pedir perdón. Y de hacer Teshuvah. Recuerde que arrepentimiento y Teshuvah. Y con otro concepto también malentendido. No es lo mismo decir me arrepiento y llorar. A decir voy a hacer Teshuvah. Teshuvah es yo lo dejo de hacer. Mi meta es dejar de hacer esto. Eso es verdadero Teshuvah. Entonces, el Padre nos perdona. Pero las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras palabras, familia, esas se quedan con nosotros. Entre más avanzamos en el estudio de la bendita Torah, más aprendemos. Hice pecado. Ok. Hago Teshuvah, Padre, perdóname. Y el Padre dice, te perdono. No te voy a matar. Te voy a dejar con vida. Vas a seguir con vida. Te perdono. Pero la consecuencia, esa se queda contigo. Y va a visitarte hasta la tercera y cuarta generación. Como antes no estudiábamos Torah, no entendíamos esos conceptos. Y como tampoco nos conviene entender ese concepto, a veces, ah, no, eso no lo quiero entender. Y nos hacemos de la vista gorda. Pero la verdad es esa familia. Así es de que, cuidado con lo que nuestra boca dice de las personas puestas por el Eterno. Entonces, cuando Moshe escucha que Korach, de la tribu de Rubén, su primo Korach, está, ya había convencido a 250 de los líderes. De los líderes. Oiga, hay que ser, hay que tener bastante habilidad de lascivia, de división, hay que tener un corazón lleno de lascivia. Sí, lascivia. Y endurecido para hacer que los líderes se pusieran en contra del siervo puesto por el ojín. Y ahora convence, está tratando de convencer a todo el pueblo. Entonces, miren lo que dice aquí. Quiero leerles ahora de el Jumash. Dice, el cabecilla de esta rebelión, pues era el primo de Moisés Korach. Y Korach, familia, era levita. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Atender las necesidades del pueblo. Óigame, ya era un levita, ya era un, estaba sirviendo adentro del Mishkan, del tabernáculo de reunión, pero le parecía poco. Es como quien dice, los que barren, los que trapean, los que sacan la basura, los que lavan el baño. Le parecía poco. Híjole, ahora nosotros, como ya estamos, ¿verdad? en el 2021, muchos de nosotros quizás decimos, ¿qué hubiera dado yo por ser de los levitas que estaban adentro del Mishkan? ¡Qué privilegio! Poder mantener el Mishkan limpio, ordenado, la menor, la mesa de los panes, cambiar los panes, todo lo que hacían los levitas, los sacerdotes allá adentro. Bueno, Korach ya era un levita, pero él no se conformaba con eso. Él quería ser, o Aarón, o Moisés. Y entonces dicen, el cabecilla de la rebelión era su primo Korach, que era levita. Y como es típico de quienes aspiran a usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, Korach aparentó ser el defensor de las masas e intentó desacreditar a Moshe. Y ese comentario, yo creo que usted y yo lo podemos entender. Dice que este es un comportamiento, dice el Humash, que este es un comportamiento típico de una persona, estamos hablando de adentro de la congregación, adentro de la familia, adentro de Israel, ¿ok? Típico de quienes aspiran a usurpar, a usurpar el poder que el Eterno le ha dado a otra persona. Y para este plan que ellos desarrollan en su mente, que está llena de cosas que no vienen del Eterno, necesitan, dice el Humash, el apoyo popular para triunfar. o sea, no se avientan solos. Coraj no vino al solo. Primero convenció a 250 líderes y ahora está haciendo, hablándole mal a Moisés delante de toda la congregación de Israel, subiendo a toda la congregación de Israel, todos ellos son santos. Dice, pues es que ese tipo de personas necesitan el apoyo popular, o sea, de todo el pueblo para triunfar. ¿Qué es la otra cosa que vemos en Coraj? Aparentó ser el defensor de Israel para de esa manera desacreditar a Moisés. Familia, pensemos, ¿hemos hecho nosotros eso a alguien? Es más fácil recordar si hemos sido víctimas y nos han hecho eso a nosotros. Es más fácil siempre recordar cuando a nosotros nos hicieron algo así. Pero el desafío para usted y para mí hoy este día es ¿hemos nosotros hablado como Coraj? ¿Nos hemos comportado como Coraj? ¿Hemos nosotros hecho algo igual o similar ya sea en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la familia, en la congregación donde el Padre nos ha puesto, en el trabajo, en la escuela? Pensemos, porque si hemos hecho algo igual o parecido que podamos hacer Teshuvah, porque eso no viene de un corazón del eterno. dice Rambam, aunque los sabios enseñan que la Torah no siempre sigue el orden cronológico, repito, esto es un comentario de Rambam, recuerde que Rambam es uno de los grandes jajamín de los sabios de Israel, dice Rambam, aunque los sabios enseñan que la Torah no siempre sigue el orden cronológico, por regla general, hay que asumir que los sucesos tienen lugar en el orden en que los menciona la Torah, a menos que haya una razón de paso para asumir lo contrario. En otras palabras, dice Rambam que los sabios de Israel enseñan a las personas que no, por ejemplo, lo que pasó en este caso, en Números capítulo 16, Bamitbar capítulo 16, no necesariamente pasó después de los acontecimientos del capítulo 13, 14, y 15, eso es cronológico, un orden, 13, 14, 15, 16, entonces dice Rambam, los sabios nos enseñan que no siempre la Torah solo porque el capítulo 16 está antes del capítulo 15 quiere decir que los eventos del capítulo 15 sucedieron antes del capítulo 16, eso es lo que le están diciendo, pero, hay un pero, pero, por regla general, hay que asumir, por regla general, dice Rambam, hay que asumir que los sucesos tienen lugar en el orden que los menciona la Torah, entonces puede ser una o la otra, de donde venimos antes era, todo tenía, es que esto es así, 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 gracias al Padre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y conoceréis la Torah, y la Torah os hará libres, de siempre tener la razón, ya no nos preocupamos, de tener la razón, de saberlo todo, de tener la respuesta correcta siempre, ya no, porque estamos conociendo la verdad, la Torah, y esa es una de las muchas libertades de las que ahora gozamos entonces, teniendo esto en mente, que este suceso de Korach pudo haber pasado después del suceso de los espías, que fue la parasha pasada, ¿verdad? que vimos los diez espías que trajeron el mal reporte, sigue diciendo Rambam, por esto, en el caso de Korach, como debemos asumir que los sucesos si tienen lugar en el orden en que los menciona la Torah, dice, nos vemos obligados entonces a decir que la rebelión de Korach tuvo lugar después del episodio de los espías debido al descontento generalizado que sentía el pueblo por el decreto de que todos los mayores de veinte años morirían en el desierto en otras palabras ¿qué es lo que está explicando aquí Rambam sobre la parasha esta porción de la Torah dice miren los sabios dicen que no siempre todo está escrito cronológicamente pero también tenemos que asumir que si la Torah nos lo va poniendo así capítulo quince trece catorce quince y seis tenemos que asumir que esto del dieciséis pasó después de lo que se relata en el capítulo trece catorce y quince yo espero que esto les esté haciendo sentido entonces tomando el punto segundo de Rambam dice Rambam con esto en mente nos vemos obligados a asumir porque no estuvimos ahí ni usted ni yo estuvimos ahí para decir exactamente lo que pasó podemos asumir que Cora hoy se está revelando en contra de Moisés debido al decreto que el eterno había pronunciado de que todos los de arriba de veinte años iban a morir en el desierto y yo me acordaba de mi hermanita Yolanda que este Shabbat ella dijo murieron poco a poco y pues eso fue algo que yo no estudié no me detuve no saltó a mis ojos entonces como que me agarró fuera de base hermana Yolanda y yo creo que no sé si hoy es la hermana Yolandita que creo que es la hermana López Yolanda López fue la que hizo el comentario en el Shabbat me agarró fuera de base porque yo le dije donde dice la Biblia que poco a poco fue algo que yo no estudié no lo medité no me pausé no lo pensé no lo capté entonces puede ser hermana Yolanda que fue poco a poco verdad creo que la lógica nos lleva a pensar eso entonces tomando todo esto de que iban a morir entonces Cora dijo oh oh aquí ya dijeron ya el eterno ya dijo hay un decreto de que todos los mayores de 20 años vamos a morir en el desierto y eso incluía a Cora entonces dice Rambam quizá por eso pensando en su mente humana que podía detener el decreto de la boca de Hashem está ahora haciendo esto que le está haciendo pues a Moshe entonces también hay un punto importante que menciona el Jumash en el versículo 10 vamos a leer el versículo a ver nos quedamos en que Moshe cayó versículo 4 cayó sobre su rostro verdad y entonces luego del versículo del 5 hasta el 10 ahí están sucediendo varias cosas dice que Cora y toda la congregación dice por la mañana dice dar a conocer a Hashem quien es el suyo Moisés les está hablando quien es de él quien quien es santo quien no es santo y entonces en el versículo 10 dice y él te acercó a ti a todos tus hermanos los hijos de Levi contigo y buscan además el sacerdocio o sea Moshe está declarando el versículo 10 el padre te acercó a ti el padre te llamó a ti el padre llamó a todos los de tu tribu a todos tus hermanos a los hijos de Levi aquí está eran levitas contigo y además de ser levitas ahora buscan el sacerdocio entonces dice el comentario de el Humash que Cora además de todo lo que ya estaba haciendo había comenzado a cultivar su rencor de él desde antes cuando a Harón fue cuando Harón fue designado como sumo sacerdote como Cohen Gadol o sea estos son comentarios familia usted puede tener otra opinión y está bien estos son comentarios para tomar en consideración usted no tiene que estar de acuerdo con este comentario pero me gusta porque dice el Cora ya había empezado a tener ese rencor de que él no fue llamado como Cohen Gadol sino que fue Harón el que fue llamado como Cohen Gadol luego dice después del fracaso de los espías y del decreto de que toda la generación moriría en el desierto sin jamás ver a Eretz Israel a la tierra de Israel Cora se aprovechó del descontento nacional para asurar una insurrección en otras palabras él ya venía con algo en su corazón que no estaba bien o Harón es el Cohen Gadol y no yo no pensó que honor ser levita que honor servir en el área que el padre me ha puesto él no pensó en la bendición de ser parte de los Benegis Israel él no él no pensó en eso él solo pensó yo no soy Cohen Gadol sino que Harón es Cohen Gadol yo no le digo al pueblo lo que tiene que hacer sino que solo Moisés le dice al pueblo lo que tiene que hacer y entonces dice aquí el Jumash que como habían recibido ese veredicto de que toda la generación moriría en el desierto y que no iban a entrar a Eres Israel Coraj se aprovechó de que el pueblo estaba descontento dice se aprovechó de que el pueblo estaba descontento había un descontento nacional dice el Jumash o sea toda la congregación había algo como que como vamos a morir salimos de Egipto ahora el eterno dice que todos nos vamos a morir en el desierto que nosotros no vamos a entrar a Eres Israel que solo nuestros hijos los menores de 20 años para abajo son los que van a entrar y los de 20 para arriba todos vamos a morir entonces dice la Torah había dice el comentario el Jumash pues había un descontento nacional y que mejor oportunidad al darse cuenta que algo andaba mal para entrar a poner su cizaña en el pueblo que cobarde que cobarde Coraj aprovechar que algo se había dicho para poder poner a todo el pueblo en contra de Moshe mire lo que dice el Rabbi Hirsch Goldworm dice él sugiere que una vez que Coraj halló un pretexto para cuestionar la legitimidad de Moshe ya solo bastaba un pequeño paso para negarse el origen divino de los mandamientos y de ridiculizarlos en otras palabras este era el pueblo que habían sido esclavos 430 años en Egipto este es el pueblo que clamó mándanos a nuestro libertador este es el pueblo que recibió que Moshe era su libertador el que hicieron pesa ahí en Egipto el que vieron el mar partirse el que vieron a faraón y a sus caballos y los que los perseguían caer y ahogarse en el mar este fue el pueblo que vio la nube de día y la nube de fuego de noche este fue el pueblo que vio que las piedras sacaban agua este fue el pueblo que vio que el maná descendía del cielo este fue el pueblo que escuchó la voz audible de Hashem habían visto sus maravillas habían visto todos los prodigios los milagros el que se dio la Torah ellos habían visto escuchado vivido los prodigios pero ahora estaba la oportunidad de decir todo esto es inválido hasta aquí la parasha pasada el eterno dice 10 veces este pueblo se ha quejado contra mí 10 veces este pueblo se ha quejado en mi contra hasta cuando y por eso el eterno dijo lo voy a matar a todos Moisés un buen líder un buen líder va a tener misericordia aunque le partan el corazón a él aunque le partan el corazón con los comentarios negativos va a decir padre ten misericordia de esta persona porque no está actuando de acuerdo a tu corazón entonces Moisés clamó y dijo el padre ok no lo voy a matar a todos voy a matar nada más a los de 20 para arriba solo a los de 20 para arriba y ahora se levanta Coraj un pueblo de dura serviz viendo una y otra vez lo que estaba pasando familia pero yo quiero que usted y yo nos miremos reflejados en este ejemplo cuál ha sido nuestro papel cómo ha sido nuestro comportamiento y el eterno que conoce nuestro corazón y lo profundo de nuestros pensamientos cómo hemos sido nosotros como Moisés como Arón o como el pueblo o como Coraj y aquí dice que lo que quizás buscaba Coraj era invalidar los mandamientos porque cuántas veces hasta ahorita el pueblo dijo mejor no hubiéramos salido de Egipto mejor volvámonos a Egipto cuántas veces ustedes y yo hemos dicho mejor quedarnos en el mundo porque alguien dijo o hizo algo que nosotros no nos gustó no entendimos no nos pareció mejor el mundo eso es Egipto salirnos de la Torah salirnos de la voluntad del Padre nos presionan los problemas y muchas veces decimos ay mejor me regreso a Egipto mejor allá habían pepinos puerros allá había comida de gratis allá había carne porque no nos gusta el Bamibar en el desierto no queremos estar dice también que Corax se opuso a toda la asamblea para protestar contra la asunción del sacerdocio por parte de Ajarón también dice que cuando Corax dijo es excesivo de tu parte Moisés que exagerado que exagerado Moisés siempre diciéndonos que hagamos lo que tenemos que hacer dice Corax empezó su sarta de peroratas con un expletivo que pretendía poner a Moisés y a Aarón a la defensiva acusándoles de codiciosos y de haberse apropiado de poder y de prestigio a expensa del resto de la nación en circunstancias que todos sus integrantes en circunstancias que todos sus integrantes estaban tan calificados como ellos y miren lo que viene a mi mente a leer esta explicación de aquí del Jumash dice que otra de las metas que posiblemente tenía Corax él pretendía dice poner a Moshe y a Aarón a la defensiva pregunta ¿cómo reaccionamos usted y yo cuando estamos siendo atacados? ¿cómo reaccionamos con nuestro cónyuge? no nos vayamos muy lejos cuando nuestro cónyuge nos ataca ¿cómo reaccionamos? cuando nuestra familia nos ataca ¿cómo reaccionamos? cuando en la congregación se nos ataca ¿cómo reaccionamos? en la escuela en el trabajo con los amigos ¿cómo reaccionamos? dice el Jumash que quizá otra de las metas de Corax era poner a Moisés y a Aarón a la defensiva tengamos entonces en mente familiar mire yo no pretendo que caminar con el Ojime es fácil yo no nunca voy a pretender eso no yo creo que guardar Shabbat es mucho más fácil que estas cosas en nuestro carácter nuestra manera de hablar de pensar de dirigirnos ¿será que nosotros también el Padre nos ha puesto en el Bamibar en este desierto de esta vida y somos presionados para ver si lo que hacemos es saltar a la defensiva o quizás lo que el Padre quiere es que aprendamos a amar de la manera que el ama y que difícil dicen por ahí ay Padre tú dices ama ama a tus hermanos pero hay algunos hermanos que me la hacen tan difícil y es cierto o quizás otra gente piensa de usted y de mí de nosotros que somos nosotros los que les hacemos difícil el mandamiento de amar al hermano porque no siempre la culpa es de los demás muchas veces hay que ver para adentro ¿qué hice yo? ¿cómo soy yo? ¿he tenido el espíritu yo de Korach? ¿he hecho eso yo con alguna persona? como que ahí ya ya no ¿verdad? no sé mire yo no sé si es casualidad yo tenía no sé si fueron siete o ocho personas conectadas ahorita se quedaron tres se empezaron a ir una por una de aquí del Facebook hubiera sido bonito tener una cámara para ver empecé a hablar yo de esto y mire pum 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 se fueron porque no nos gusta ser confrontados con lo que nosotros con nuestra responsabilidad con nuestra parte solo nos gusta escuchar el Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar todo está bien vas a tener casa dinero carro salud ya está todo bien gloria a Dios aleluya pero y en el Bamibad y en el desierto todos tienen que cambiar menos yo yo ya cambié yo ya estoy no familia vamos a ver para adentro también entonces dice que otra de las metas de Korah era poner a Moisés y a Aarón a la defensiva por eso los acusó los acusó delante del pueblo los acusó de codiciosos los acusó de que estaban eh haciendo uso de de poder que estaban haciendo uso de prestigio a expensas del resto de la nación en circunstancias que todos sus integrantes estaban tan calificados como ellos o sea ay Moisés vos que te crees si aquí toda la nación de Israel es tan santa el eterno está en el seno de ellos y vos que nos venís a decir lo que tenemos que hacer que excesivo que sos Moisés eso es lo que estaba sucediendo mire le estoy leyendo del Jumash página 874 y 875 y luego de que él pronuncie esas palabras trató de congraciarse con el pueblo hemos hecho eso usted y yo hemos actuado como coraj en contra de alguien alguna vez y luego querernos congraciar con la gente para poder tener a la gente a nuestro favor y poder llevar a cabo nuestro macabro plan de sacar de su lugar a un líder puesto por el ojín dice adujo que por cuanto todos los israelitas eran igualmente santos Moshe y Aarón no tenían el derecho a arrojarse para sí los dos puestos más encumbrados de la nación o sea Moshe ya sabemos el que dirigía a Aarón el sumo sacerdote y me llama la atención que Moshe cae sobre su rostro y hay varias explicaciones o sea Moshe lo primero que hizo es que él cayó sobre su rostro no se defendió usted y yo cuando somos presionados comenzamos a alegar 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 nuestro punto quien no lo ha hecho el que diga que nunca lo ha hecho pues híjole que tire la primera piedra todos hemos hecho eso Moshe no hizo eso Moshe cayó con su rostro en tierra y dicen algunos de los comentaristas del Jumash él cayó en la tierra de humillación por la disparatada e insultante acusación de Korah y cayó por desesperación ya la desesperación lo agarró porque se sintió incapaz de apelar a Dios para que perdonara al pueblo o sea Moisés venía perdónalos 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 pero dice un comentarista del Jumash esta vez cayó en tierra como ya humillado en tierra ya no ya no otro comentario hay otros comentarios pero el otro que me llamó la atención dice que ya Moshe simplemente cayó de bruces para orar porque este pueblo pasaban las cosas y seguían sin cambiar seguían portándose igual para terminar familia para terminar vemos cual fue el resultado de todo esto que hizo Korach verdad el eterno habló el eterno habló y dijo que se aparten todos que se aparten todos porque voy a castigar a Korach y a sus familias déjeme ya no voy a poder llegar a la vara que reverdeció de las almendras eso está bueno estudiarlo yo lo estudié pero ya no me va a dar tiempo porque tengo una cita para donde ir pero déjeme estudiar sobre la vara que reverdeció que es la que quedó en el arca ok muy muy importante a ver y todo lo necesario Dios responde habló Hashem a Moshe y Aaron le dijo capítulo qué capítulo es siempre el capítulo 16 versículo 20 habló Hashem a Moshe y Aaron diciendo apártense del seno de esta congregación pues los consumiré a ellos en este momento y cayeron sobre sus rostros y dijeron oh Elohim Elohim de los espíritus de toda carne acaso si un hombre solo peca contra toda la congregación te enojarás sabe que estaba pasando verdad estaban todos como no pasa castigar a todos el que habló fue Korach pero cuando usted se confabula aún en silencio hay manera de confabulizar sin hablar no había dicho nada todo el pueblo sino Korach hablaba se pusieron del lado del que estaba provocando esta división que acaso si un solo hombre peca te vas a enojar con toda la congregación habló Hashem a Moshe diciendo habla la congregación diciendo retírense del terredor de la residencia de Korach de Datán y de Abiram y se paró Moshe y se fue hacia ellos y fueron tras él los ancianos de Israel y les dijo distánciense por favor de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de ellos para que no sean consumidos por todos sus pecados ahí está la respuesta hay alguien poniendo esa cizaña hay alguien en tu familia trabajo escuela congregación con el espíritu de Korach no quieres tú ser consumido porque puedes estar confabulando aún en silencio con acciones con actitudes el eterno nos dice hoy apártate apártate porque yo voy a consumir a estos malvados y si tú sigues confabulando con ellos a ti también te voy a consumir apártate para que no seas tú y yo consumidos de los que están cometiendo el pecado de Korach y se distanciaron de las inmediaciones de la residencia de Korach Datani Abiram y de todo su alrededor y entonces dijo Moshe por medio de esto sabrán que Hashem me mandó hacer todas estas obras pues no ha prevenido de mi corazón Moshe les estaba recordando hey yo no me puse en este puesto yo no estoy en este puesto porque yo quiero estar a mí me puso Hashem y yo busco su voluntad yo le pregunto y él habla y yo ordeno lo que Hashem ordena no fue de mi corazón que nació estar en este puesto y entonces dice si como muere todo hombre mueren estos y el fin de todo hombre los acaba Hashem no me envió mas si un fenómeno creara Hashem y abre la tierra su boca y los devora junto con todos los que pertenece y desciende vivos al abismo sabrán ustedes que se ha encolerizado que han encolerizado estos hombres a Hashem cuidado hermanos y no nos convirtamos en enemigos del eterno porque no nos gusta el líder que tenemos no nos convirtamos en enemigos de Hashem porque no nos gusta el líder que tenemos y sucedió que cuando terminó de hablar todas las palabras estas se hendió la tierra bajo ellos y abrió la tierra su boca y los devoró a ellos a sus familias a ellos y a sus familias a todo hombre que estaba con coraj y a todas sus pertenencias y descendieron ellos y todas sus pertenencias vivos al abismo y los cubrió la tierra y desaparecieron del seno de la comunidad y todos los israelitas que los rodeaban huyeron al oír su clamor pues dijeron no sea que nos devore a nosotros la tierra mire el pago de haberse unido confabulado a coraj coraj estaba poniendo a la comunidad en contra de su líder y todos ellos y sus familias pagaron el precio la tierra abrió su boca y vivos descendieron al abismo este es un mensaje fuerte familia no tenemos que estar de acuerdo en todo si usted ha sido puesto en esa familia donde usted está y no le gusta su familia todos tenemos familiares que no nos gustan verdad la tía chismosa el primo chismoso el hermano y la hermana peleándose todos todos tenemos personas en nuestras familias que no nos gustan en la congregación quizás los líderes no nos gustan guardemos nuestra boca para no hablar como coraj dejémosle el veredicto a Hashem al abogado al juez él dictará sentencia no hagamos lo que hizo coraj y el pueblo que confabuló con él aunque no hablaron pero se hicieron del lado del que estaba desuniendo todas las familias fueron tragadas vivas que tremendo por la tierra en la boca está el poder de la vida y de la muerte espero que esta este warning esta aviso de parte del padre que podamos reparar todo lo mal hecho lo mal dicho lo que vino con mala intención el padre conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento podemos engañar al mundo pero a él no que el padre tenga misericordia de nosotros que nos perdone y nosotros si hemos tenido el espíritu de coraj vamos a reparar lo que hemos dicho y hecho que el santo de israel nos ayude hay mucho para estudiar en esta parasha las almendras vaya a busque sobre la vara de arón que tanto decimos ah estaba en el arca si porque estudiado en esta parasha está hermoso si yo tuviera más tiempo me quedo pero ya me tengo que ir así es de que que el eterno nos ayude que el eterno en su misericordia nos siga extendiendo la vida para nosotros poder corregir lo que hemos hecho y dicho mal les saludamos les mandamos un fuerte abrazo como siempre es mi costumbre saludar a los que están aquí conectados hermana Marta Martínez hermana Rosy Mazzet hasta Francia el eterno me la bendiga pastora Marta Harvey hasta Arizona Dios me la bendiga también a ver a quien más tenemos Kenia Dios te bendiga hijitas El Salvador hermanita Yuderca gracias por siempre estudiar con nosotros también hermanita Yuderca Dios me la bendiga Gloria Quesada que Dios te bendiga también amiguita mía de mi infancia y creo que son todos los que hoy tenemos si no les saluda María Martínez también que Dios le bendiga que esta enseñanza quede aquí adentro no para acusación sino para corrección y decir gracias por la oportunidad de poder hacer Teshuvah y de poder corregir si yo me he portado y he hablado como coraj del Santo de Israel les bendiga y les guarde y si él nos presta vida estaremos aquí continuando con nuestro estudio de Primera de Samuel el próximo miércoles a las 7.30 de la tarde el Eterno nos bendiga y nos guarde a todos Shalom Shalom